Buenos días Nancy Para mí es un gusto saludarlos a través de estos canales de TV San Marcos La verdad que como usted dice, la delincuencia se está poco a poco apoderando en nuestro país Y el terror va casi avanzando a nuestra población Donde directamente solo escucha un disparo y espera que haya un muerto En nuestro pueblo pues lamentablemente ya esta feria nos está dejando enlutados a una familia La cual yo le doy sus sentidos pésames a la familia Rojas Pero de todas maneras no hay vuelta a la hoja, no hay más que hacer Tenemos que buscar la forma los que estamos Tratar de aconsejar a nuestras familias, a nuestros hijos e hijas Que de alguna manera pensamos algunas veces es irnos a divertir Pero no sabemos que está pensando el delincuente allá en su trabajo Porque también ellos lo toman como un trabajo Luchar para ver que hacen A veces por problemas, a veces por quitarle el dinero Pero de todas maneras es lamentable que nuestro país de Honduras Siendo tan bello y tan productivo Habemos gente, sabemos personas que no nos dedicamos a buscar la forma de hacer un trabajo honrado Que contribuye hacia el bienestar de los demás Más que todo nos sentimos como Nos sentimos como que estamos en un país de los más pobres del mundo Pero de repente no contribuimos para el desarrollo del mismo Y ahí es donde viene la delincuencia como usted dice Nos manifestaban verdad varias personas en otras entrevistas De que realmente la juventud pues no quiere trabajar Ya en estos tiempos ya no le gusta hacer trabajos pesados Pero cuál es su opinión al respecto Pues de todas maneras Aquí hay que educarnos De repente todo trabajo Algunas veces necesita un estudio Hay tanto trabajo que de repente piden un currículo O de alguna otra forma Los trabajos siempre existen No tan pesados como antes Pero yo pienso que el que tiene su trabajo Que lo cuide Que trate de portarse lo mejor posible Y que también Busquemos la forma de Incluso si yo tengo trabajo Buscarle La forma de ayudarle a otro compañero Para que pueda él también encontrar trabajo Sería contribución así Colectiva entre nosotros mismos Algo más para concluir señor Orellano Sí solamente que en estas fiestas Como ya dijimos En las fiestas patronales de nuestro pueblo Que busquemos la forma de Quizás de evitar Los gastos innecesarios En nuestra fiesta Ya que la crisis no viene tan fácil Y también un llamado A todos los productores de café Que hay ya aprobado Una cierta ayuda para ellos Que tratemos y busquemos la forma Como juntas rurales De productores de café Con las juntas locales Para ponernos de acuerdo Y podamos utilizar Un crédito Que viene para favorecer A nosotros mismos Y eso favorecerá A la clase trabajadora también Vamos a ver Ya hopo Transcripción Sociales Sociales Los I